Hola, yo soy JM Montaño Y como estas muchachón, el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo Y principalmente en este video que es una reseña a la nueva colección de la marca The Essentials Que tiene unas nuevas prendas que van a lanzar este 24 de agosto a las 9 de la mañana del centro de México Y la verdad, si tu eres muchachón de hueso colorado, sabes perfectamente que una de mis marcas favoritas es Essentials Porque me gusta mucho la calidad que maneja en cada una de sus prendas Y todas y todas y cada una son excelentes Pero el día de hoy te traigo la reseña de la nueva colección de Essentials Y vamos a descubrir juntos si esta nueva colección es tan buena como las pasadas O si es incluso mejor Y les voy a dar mi opinión completamente real y sincera respecto a esta marca Así que si tu quieres saber si esta nueva colección de Essentials que sale este 24 de agosto a las 9 de la mañana en el centro de México Es aprobada por Montaño Quédate conmigo hasta el final de este video Si tu eres un muchachón de hueso colorado, sabes perfectamente que una de sus prendas favoritas O si no es que es su prenda favorita Hasta las colecciones pasadas, vamos a ver la nueva colección como viene Pero hasta sus colecciones pasadas eran sus tracks bands Estos son increíbles, se adaptan perfectamente al cuerpo Y yo que tengo unas piernas de popotito, la verdad que me hacen ver muy bien Y se amoldan a mi cuerpo perfectamente Haciéndome lucir que no tengo piernas de popotito Sino de que muchos joggers o tracks bands se hacen ver como muy grandes, muy aguados Estos no tienen el clip correcto Estos, estos van perfectamente amoldados desde la parte de arriba hasta la parte del tobillo Están perfectos todos Esta es mi prenda favorita de la marca de Essentials Los track bands todos son excelentes Y estos tienen mi sello de aprobación sin duda alguna Y ustedes a este punto también ya saben que la marca de Essentials no es una marca cualquiera No es una marca que podemos encontrar en cualquier lugar Ni tampoco son prendas que podamos encontrar de cualquier otra marca Simplemente Essentials tiene las mejores prendas que vas a estar utilizando en tu vida Porque las prendas de Essentials son hechas de bambú Y si no sabes, el bambú es un antibacterial natural Así que eso es una garantía y un plus Que no vas a encontrar en ninguna otra prenda Para que la puedas llevar y utilizar Y siempre saber que vienes seguro de que no vas a andar oliendo mal De que vas a estar limpio, de que vas a estar fresco Y esa es otra de las cosas que me gustan mucho de las playeras de Essentials Es que al ser de un material de bambú tan fresco Se siente rico llevarlo en el verano Y no pasas todo el calor como con otras prendas Y algo que me ha estado gustando también desde el inicio de Essentials Su objetivo era no solamente ser una marca de ropa más en el mercado Sino que ser la mejor marca de ropa que vayas a estar utilizando Y crear prendas básicas que puedas utilizar en tu día a día Pero que siempre luzcas perfecto Y algo que me gusta mucho también es el fit de todas y cada una de las prendas Que han sacado Porque es algo que te ayuda a verte mucho mejor Verte más musculoso Incluso sus prendas y su material en conjunto con el diseño Hacen que siempre te veas bien Y no es por nada que sus prendas se venden así En solamente dos días en las colecciones pasadas y en los lanzamientos pasados Se han vendido increíblemente rápido Y este 24 de agosto como te digo tienen su nueva colección Donde van a sacar nuevas prendas Si tu pensabas que ya lo habías visto todo con Essentials La verdad es que vienen con muchas más prendas Y muchos más colores de las prendas que ya habías conocido Y la verdad te van a encantar Van a sacar playeras de manga corta Van a sacar polos de manga corta y manga larga Sweatshirts Muscle T Y playeras con bolsa Y hablando de la nueva colección de Essentials Creo que es momento de darle paso Y conocer cada una de estas prendas Les acabo de decir que una de las nuevas prendas Que viene en esta colección de Essentials Es una playera con bolsa Y aquí ustedes no alcanzan a distinguirlo Pero se los voy a acercar un poco Para que vean que aquí es Que tiene la parte de la bolsa Y esta playera Las anteriores de la marca de Essentials Son muy buenas Así que tenía las expectativas altas Como les digo con esta nueva colección Y con esta nueva playera Y esta nueva playera con bolsa Es perfecta para ser llevada con un look Tanto formal como uno informal Y la forma en la que la puedes adaptar A el look que le quieras dar Es simplemente con el pantalón que la utilices Puedes llevarla con el pantalón que tu quieras Y así va a ser como la adaptarás A un estilo formal o informal Incluso un pequeño detalle Como llevar tu playera fajada O desfajada Puede ser una gran diferencia En tu outfit Y en que tu look se vea mucho mejor Y dependiendo el mood El momento La situación Y el outfit Y lo que quieres interpretar Y proyectar Creo que es perfecto Para ser utilizado Además que su material se siente De muy buena calidad Y se siente que estás llevando Una prenda de lujo Y eso es muy muy importante Saber que la marca de Essentials Maneja pura buena calidad Y puras prendas de lujo Que todas y cada una se sienten Y esta no es la excepción Creo que de esta nueva colección Esta playera Puede ser mi favorita Y ahora hablemos de otra nueva prenda En su nueva colección Su pantalón Si el jogger me había encantado Este pantalón rompió las expectativas Porque la verdad Lo supieron hacer muy bien Mis amigos de Essentials La verdad Tiene el fit correcto Y adecuado Para hacer ver tus piernas Como ningún otro pantalón Lo había hecho Ayudándote a resaltar Aquellas zonas Que creías desaparecidas Por ejemplo Los glúteos Su material Al igual que todas sus prendas Se siente de buena calidad Y de lujo Y eso se puede notar fácilmente Con solo ver la forma En que te queda este pantalón Y no importa Cuántas veces lo uses Porque siempre Siempre te va a quedar perfecto Y si creías Que eso era todo En su nueva colección Mira esta belleza Ahora ya no tienes que ir Vestido aburrido Y sin estilo A tu trabajo O a la universidad Porque Essentials Tiene esa prenda Que necesitas para cada ocasión Y por ejemplo Esta Para ir a la universidad O para ir a el trabajo El corte es perfecto Que mejora la apariencia De tu cuerpo Digamos que parecerá Un guante Hecho a tu medida Y si esto te pareció poco Aparte de tener Nuevas prendas En su colección También las prendas Que ya conoces Vienen en nuevos colores Para que ahora sí Puedes vestirlas Y variar tus outfits Y tu estilo Para cualquier ocasión Por ejemplo Esta me encanta a mi Existe una variedad De prendas Tallas Y colores Que sin duda alguna Te garantizo Que encontraras Una perfecta Para ti Y créeme Que una vez Que pruebes La marca de Essentials Te volverás Adicto a ella Y quedarás Más Y más Y más Y más Y te lo digo yo En serio Esto Esto Me encanta Así que no olvides Que este 24 de agosto A las 9 de la mañana Del centro de México Essentials abre su tienda Para su nueva colección Y no te quedes Fuera de ellas Sin ninguna de estas prendas Porque la verdad Te digo En su última colección Yo me quedé sin algunas prendas Y eso que yo estuve ahí En el momento que abrió Puse mi alarma Y en solamente cuestión de minutos Ya no había del color Ni de la talla Que yo quería de mi pantalón Así que te dejo El link acá abajo En la descripción Para que entres ahorita En este momento Y adquieras Algunas de sus prendas De su nueva colección Y no te quedes Sin ninguna de ellas Porque te garantizo Que te vas a arrepentir después También te dejo Un código Para que lo utilices Y obtengas Grandes beneficios Así que en este momento Ve a el link Y utiliza este código Además que todas Las compras Que se hagan Con envío Dentro de Estados Unidos Su envío es Completamente gratis Y si no vives Dentro de Estados Unidos No te preocupes Porque en compras mayores A 150 dólares Tendrás envío gratuito A cualquier parte del mundo Así que ya no tendrás Pretextos Porque tendrás Prendas de muy buena calidad Excelentes diseños Mi código Para grandes beneficios Y envío gratuito Así que No sé Que estás esperando Para ir En este momento Al link Que te dejo Aquí abajo en la descripción Y aprovecha Esta gran oportunidad Porque si lo sigues pensando Podrías quedarte Sin alguna de esas prendas Que van a ser tus favoritas Y te lo digo yo Que en tres días Se acaba todo Y no hay más Y la duda Del millón La duda de ¿Qué opino? Ya ahora sí Real Que si es aprobado Por montaño Esta nueva colección De Essentials En serio Ahorita me lo sigues preguntando Claro que esta nueva colección Es aprobada por mi Tienen mi sello Completamente Así que son aprobadas Por mi Y tienes la garantía Y la confianza Que vas a estar comprando Prendas de calidad En verdad Yo nunca te voy a recomendar Algo que yo no utilizaría O algo que yo No estoy de acuerdo O que no me gusta Simplemente Pero esta marca De Essentials Me encanta completamente Y cada una De sus colecciones Me va sorprendiendo Con cada nueva Prenda que va sacando Como te digo Los track pants Son mis prendas favoritas En esta colección Yo creo que Esta también La playera con bolsa Y los pantalones Sin duda alguna Son excelentes Así que ve Ahorita mismo Para que no te quedes Sin estas prendas Que también son mis favoritas Y pues muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y así puedes conocer Un poco más a fondo Esta colección nueva Que tiene la marca Essentials Recuerda Ve ahorita mismo El link que está Acá abajo en la descripción Porque a partir De este 24 de agosto A las 9 de la mañana En el centro de México Estará abierta la tienda Y no te quedas Quedar sin ninguna De estas nuevas prendas De su colección Y eso es muchachón Que si te gustó Y te sirvió muchísimo Este video Dale like No olvides también Suscribirte aquí a mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y activar esa campanita De notificaciones Para que seas parte Del ejército De muchachones De hueso colorado Que al recibir la notificación La deslizan Y vienen inmediatamente A ver mi nuevo video Recuerda seguirme a mi En todas mis redes sociales Que te las dejo Aquí abajo En la descripción Twitter, Facebook E Instagram Pero si tu lo que quieres Es tener ideas De como puedes estar Vistiendo tus prendas De Essentials Sígueme en mi Instagram Porque ahí A través de mis fotografías Te puedes dar una idea E inspirarte en mi look Y en mis outfits Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck Good luck